El que está, y esa mañana no me va a ir. Oye, ayer me estoy poniendo rojo para venir para traer a mí, me estaba ni fuera. Oye, José, ya vengo, me voy a ir a la tía. Yo que estoy que empiezo a traer, yo que estaba en la tía. Y me salí, porque te he hecho la ya está, pero yo me salí. Cuando quede así en la mitad de la reina, déjate para ver dónde viene la cámara. Ay, la lavadora, te vayan a ganar conmigo. Es verdad. Vale, José, la lavadora. Ven. ¿Cuándo te la traiste? Y me llegué a estar en el mes y me metió en la tía porque estaba en la misma, atrás. Es la puerta que llevaba después. ¿Me lleva para el mar? una hora. Me ve que el de la cena, me la tiene que batir, me la tiene que hacer, y ahora me dice ¡Ve!